¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a jugar este nivel de Lobo Y el nivel se llama Critical Shell También este nivel tiene solo clears Vamos a conseguir el First Clear del Mundo ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer esto, chicos! Ok ¿Cómo están? Yo los veo Ok, vámonos, en una condición de... No coge el damage, yo que entiendo Ok, vámonos Empezamos malo, pero es nada Ok Vámonos Shelljumps ¿Qué sí? Entiendo Dos más Shelljumps ¡Ay, por favor! ¡Dale bloque! ¡Ay, por favor! ¡Dale bloque! ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡What?! ¡I need to move forward! ¡I need to back Shelljump! ¡That's what it is! Unos momentos después Unos momentos después Unos momentos después Unos momentos después Ay, ay, ay Ok, eso seienda Oh my god Ok Temos Oh my god, estás tú cerca Wow Tienes Bueno, tenemos la nueva. Ahí estás Muchas gracias por casa Muy buen lóbulo Y ya se fue muy buen nivel para Team Champs Y FIRST CLEAR Ya di su like y muy buen nivel Ok, ahora vamos a jugar este nivel de Sonic Boom Y el nivel se llama Buffer or Suffer También este nivel tiene 0 CLEARS De 2000 intentos Vamos a conseguir el de FIRST CLEAR del mundo VAMONOS Let's do this guys Ok... ¿Cómo están? Vamos a ver qué pasa con este nivel Ok Doble Shell Jump Uh, cerca Ok Oh, mira Mario, por qué tú Yo no sé VAMONOS Doble Shell Jump Otro Shell Jump aquí Ok ¿Y esto? Shell Jump Ok Otro Shell Jump Por favor, ok Oh, en serio? Ok Ok, no Yo voy a empezar aquí Si Estuve cerca ahí Más atrás, yo creo Pero yo no sé Pero yo creo Ok, vámonos De nuevo Ok, vamos a empezar aquí ahora Ok, no, 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 ok No, no ahí tampoco, no Muy rápido ¡Ah, sí! Yo toqué el botón Con mucho esfuerzo ahí ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Vámonos! Es el show jump Pero ese ¡Vámonos! ¡De nuevo! ¡Ven con D.I.M.S! ¡Oh, sí! ¿O qué queda ahora? Ok ¡What?! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Esto se supone que suceda? ¡Oh, ok! Yo no sé qué pasó aquí, pero Tenemos Yoshi ¡Yo quiero que ganamos! Yo no... ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, ok, ok! ¡Sí, ganamos! ¡Wow! ¡Qué troll, Annie! ¡Qué troll! Eso me asustó muchísimo, pero ¡Ganamos! ¿No? ¡Oh! ¡Se fue muy bien! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Muchas gracias por nivel! ¡Muy buen nivel! ¡Ok! Eso me asustó, pero ¡Es nada! Ganamos el nivel, ok? Vamos a conseguir también ¡First Clear! ¡Ok! ¡Toma tu like! ¡Muy buen nivel! Ok, ahora vamos a jugar este nivel de Balor Y el nivel se llama Triple Shell Jump También vamos a conseguir el ¡First Clear! Del mundo ¡Vámonos! ¿Cómo están? No los veo Ok, vamos Un Triple Shell Jump, ok Entiendo ¡Dame! ¡Ah! Está bien Ok, es nada Vamos ¡Oh, come on! Just being too early on that troll Just being way too early Ok ¡Ganamos el nivel! Ahí estás Ok Ahí estás ¡Uh! Triple Shell Jump Difícil Pero ganamos ¡Muchas gracias por nivel! Muy buen nivel Ok, ganamos ¡Oh, rápido! Ok, 4S Clear también ¡First Clear! Ok ¡Toma tu like! Muy buen nivel Ok, y ahora vamos a jugar este nivel De LOL Y el nivel se llama Seismic Castle 2 También ese nivel tiene 4S Clear Vamos a conseguir el 1S Clear del mundo ¡Vámonos! ¿Cómo están? Yo los veo ¡Vámonos! Ok Vamos a ver qué pasa con este nivel Ok, un Shell Jump ¡Sup! Está ahí el Shell Jump ¿En verdad? Ok, vamos Otro Shell Drop No, porque eso pasó Esto no se hace Pero bueno ¡Vámonos! Ok, aquí vamos ¡Sup world! Ok, aquí vamos a ver qué pasa con este nivel Ok, ¿qué es esto? ¿Ganamos? Oh, yo no sé Oh, no, hay un checkpoint Ok ¿Qué pasó ahí mismo? Ok, hay un checkpoint Que sorpresa Pero es nada Yo te veo ¡Adiós! ¡Adiós! Ok Ok Ah, segundo checkpoint Ok No hay sorpresa Espérate ¿Qué? Oh, que entiendo No hay sorpresa Vámonos Y ok Doble Shell Jump ¡Y ganamos! Creo Aunque sí ¡Ganamos! Ok Ahí es das ¡Ganamos a nivel! Ok ¡Vámonos! ¡Ganamos a nivel! ¡Eso fue un muy buen nivel! ¡Muchas gracias por nivel! ¡Muy buen nivel! Ok ¡Ganamos first clear! Y también ¡First clear! Ok ¿Lo do you like? ¡Muy buen nivel! Ok Y ahora voy a enseñar este nivel Que yo gané para first clear En directo Y el nivel se llama JC and the Surfing Castle Muchas gracias a Juni Mi paisano Dominicano Por dengarme Ese nivel Y también Vamos con el video ¡Difruten! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Oh no! ¡No me lo he quedado! ¡Oh yes! ¡Huntos! ¿Y yo te veo? JC and the Surfing Castle A Jack Teetan Y la bandera dominicana ¡Tension! Ok Buenas noches Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Hugúno! ¡Ganamos! ¡Hugúno! ¡Gan ¡Os vicino! ¿Estás con like? ¡Vámonos! Gracias por compartir ¡Lo conseguimos! ¡Cogre! ¡Tremendo nivel de Unity! ¡Wow, eso fue increíble! ¡Wow, eso fue un buen nivel! ¡Wow, eso fue un buen nivel! ¡Tremendo! ¡High five! ¡Adiós a salud! ¡Adiós a salud! ¡Adiós a salud! ¡Adiós a salud! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva la Ciudad de Warrior! ¡No se mató a todos! ¡No se mató a todos! ¡Sí, sí! ¡Y FAST CLEAR! ¡Estoy bien! ¡FAST CLEAR! ¡FAST CLEAR! ¡Bravo JC! ¡Gracias! ¡Fernando, gracias por el like! ¡Gracias, Fernando! ¡Fernando, gracias por el like! ¡Gracias, Fernando! ¡Adiós! 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 ¡Ganamos! ¡Javier! ¡Eh! ¡Estás aquí Javier! ¡Hey Javier! ¡Gracias DJ! ¡Mira si es el fin! ¡Gracias! ¡Esperamos! ¡Fuerza! Ok, so ahí vieron esos niveles increíbles de Caprazones. Alright, so there you guys saw those incredible Shell levels. But we also got that First Clear. Y eso es todo para mí, so... As-salamu alaykum. Mas-salama. Thanks so much for watching. Muchas gracias mis amigos. Y amigas. Y recuerden de dejar su like. Sí. Un thumbs up. Y suscribirse al canal. Y como siempre, nos vemos en el próximo video de Super Mario Maker 2. Well done and see ya champs next time. Música 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 Gracias por ver el video.